Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en este video quiero mostrarles cómo es que hago mi chocoflan. Es una receta muy sencilla porque utilizo los panes de cajita, pero pues queda muy bueno. El flan es natural 100%. Este yo lo vendo en estas cajitas, más o menos es una 8x10. Así la ofrezco yo y la vendo mucho. Y bueno, por los ingredientes vamos a ocupar todo lo que lleva lo que es la cajita. Ustedes saben que están los ingredientes atrás, ahorita vamos a hablar de eso. Y también ahorita les voy a hablar de los ingredientes, las cantidades que es para nuestro chocoflan. Que aquí están mirando un poco la imagen de los ingredientes que van. Vamos a hablar primero de nuestra cajita. Yo utilizo esta marca, la Super Moist. Y aquí atrás vienen perfectamente los ingredientes, las cantidades. Que es 3 huevos, 1 taza y 1 cuarto de agua y media taza de aceite. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a seguir las instrucciones. Vamos a poner todo esto junto y vamos a batir todo esto. Esto puede ser con una batidora de mano o lo puedes hacer con un batidor de globito también de los otros que son más manuales. Siempre les recomiendo cuando vayan a abrir huevos, siempre abranlos en un platito. Pueden prevenirse que les caiga un cascaroncito en su mezcla. O también pueden prevenir de que de repente sale de un huevo que está malo. Y pues ya poniéndosela a nuestra mezcla, pues ya es imposible de quitarlo y se arruina totalmente. Entonces es mejor que lo abran por separado. Yo voy a utilizar aquí esta batidora. También es muy práctica, lo hace más rápido. Y pues ya saben, lo que tenemos que hacer es batir todo esto muy bien. Tampoco estas mezclas se deben de sobrebatir. Nada más es en lo que se incorpora. Eso es muy importante. Y también de igual manera me gusta batirla con la velocidad, lo que es a la media. Si lo están haciendo de esta manera, traten bien de poner, de batirle hasta abajo. O pueden parar su batidora. Y con una espátula mover toda la mezcla. Porque muchas veces quedan pedacitos de harina en la parte de abajo. Y pues de esa manera vamos a hacer que todo se quede muy bien incorporado. También es nada más cuestión de batirlo cuando ya tienes todos los ingredientes juntos por unos 2 o 3 minutitos y ya esta mezcla va a estar lista. Pasados unos 3 minutitos y que miremos que todo está perfectamente incorporado. Y que nuestra mezcla también se hace un poquito espesa. Vamos a parar y la vamos a reservar por un lado. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es nuestra mezcla para hacer nuestro flan. A mi me gusta ponerle queso crema, le da un sabor todavía mucho más rico y queda todavía más cremosito. Voy a poner una barrita de queso crema de 8 onzas aquí en mi licuadora. Y también voy a poner una lata de leche condensada, voy a poner toda la lata. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar las cantidades del chocoflan. Y pues también les voy a dejar la de la cajita nada más en caso. También le voy a poner una lata de la leche evaporada. Puede ser de cualquier marca, pueden utilizar ustedes cualquier marca de tanto la leche en estele como la leche evaporada. Eso no tiene nada que ver. Voy a ponerle también lo que es una cucharadita de extracto de vainilla. Yo siempre se la pongo a tanteo, pero si tú no le tanteas pues agarra tu cucharadita y de esa manera lo vas a medir. También le voy a agregar 4 huevos. Los estoy abriendo por separado como ya les había comentado. Si no quieres ponerle tanto huevos puedes quitarle uno, puedes ponerle 3 y no pasa nada. De todas maneras queda igual, queda rico. El molde que voy a utilizar le cabe perfectamente lo que es una cajita de pan y estas cantidades que les estoy dando de flan. Y la medida es más o menos como un 8 por 10 lo que es la cajita. Y así como les comenté, así la ofrezco. Bien, pues ya que pusimos todos los ingredientes ahora sí lo vamos a batir. Yo le pongo en mi batidora más o menos como la cuarta, el cuarto botoncito. Y bueno, pues nada más es esperar de que nosotros miremos que todo, todo está totalmente licuado. Que será como algunos 2 minutitos que la tengamos licuando ahí. Para que pues todo esté, como dije, bien incorporado, bien licuadito. Aquí le abro con cuidadito nada más para que miren. Y aquí se alcanza a notar también si queda algún pedacito de queso por ahí flotando o algo. Y como les digo, pues nosotros vamos a ver cuando ya esté perfectamente licuado esto. Ya cuando lo tenemos listo, agarré una charola, la misma de aluminio. Le puse un poquito de aceite y ahora se lo voy a embarrar por todos lados. Esto es porque no tenía ese spray que es como de butter. Si tienes el spray, es más fácil pues esprayer todo el molde. Pero si no lo tienes, pues nada más pones poquito aceite y con una servilletita. Y lo vamos a embarrar muy bien en toda la base esta donde vamos a hacer nuestro chocoflán. Ahora lo que voy a poner primero es mi mezcla de pan. Yo lo estoy haciendo este chocoflán en este molde. Pero por supuesto que ustedes pueden hacerlo en cualquier otro tipo de molde. En cualquier... Pues sí, en cualquier tipo de molde. Sea de plástico, sea de alguna figura. Yo se los estoy haciendo aquí porque este era un pedido que tenía y pues lo querían en esta agajita. Pero nada más la receta. Pueden utilizar esta receta y como les repito, hacerla en el molde que ustedes quieran. Lo que sí es que si lo van a cambiar de molde, con esta receta les quedaría muy bien en un pastel, en un molde de 10 pulgadas. Es lo que les quedaría bien si es que no van a agarrar esta cajita de más o menos 8 por 10. Les quedaría muy bien en un molde que es de 10 pulgadas. O pueden utilizar también... No sé si les salgan... Les van a salir dos de 6 pulgadas, pero no sé si les alcanza salir un tercero. Entonces, bueno, pues cuando lo hagan una vez, ya de ahí vamos a mirar en qué molde los vamos poniendo. Como miraron, puse primero lo que fue el chocolate y después pusimos poco a poco lo que era la mezcla de flan. Muchas personas, tanto como yo, van a decir de primero, pero ¿cómo es posible que echamos el flan encima del chocolate? Eso pues ya no sirve, ¿verdad? Yo me asustaba mucho las primeras veces cuando miraba esto. Pero sí, amigos, así queda después de que pusimos la mezcla de chocolate, le pusimos lo que es la de flan encima, dejándola caer despacito. Y pues bueno, de la manera que la cocino, puse también una charola abajo mucho más grande como están mirando aquí en el video. Y lo que voy a hacer, le voy a poner agua aquí a mi charola todo alrededor y voy a cubrir muy bien con aluminio lo que es mi choco flan. Esto es para también evitar que le vaya a caer agua de la que va a estar ahí caliente y por otro lado le va a servir también para que se cosa muy bien. Aquí le estoy poniendo el agua. Nada más, no crean que lo van a llenar hasta arriba. Yo le puse nada más como lo que fuera a la mitad de mi charola que tengo ahí abajo. Y pues la vamos a llevar al horno así con esta agüita. Vamos a llevarla al horno con mucho cuidado. Ya tenía mi horno precalentando 350 grados, ya saben que eso es muy importante. Y la vamos a llevar ahí y va a tardar como un promedio de unos... Que me tardó como casi la hora, unos 55 minutos. Después de los 40 minutos, revisenlo ustedes. Ábranle con cuidadito el aluminio e inserten el palillito. Y ustedes van a mirar si ya está listo porque recuerden que cada horno es diferente. Entonces yo les estoy hablando ahorita pues por lo que es lo que tardó en el mío. Ya después que lo dejé enfriar un poco, notan que se alcanza a despegar de los lados. Y eso pues está muy bien porque en este caso es más fácil para sacarlo. Si no, pues con un cuchillito pásale suavecito por lo que es alrededor. Y pues va a salir también de esa manera fácil. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien lo que es que tiene el chocoflan, tiene el flan y el chocolate. Pero lo que voy a hacer, lo voy a sacar con mucho cuidado para mostrárselos más bien. Aquí me voy a apoyar con esta tablita para voltearlo con mucho cuidado. Pues está un trabajo hacer esto porque es muy, muy, está muy suavecito lo que es el molde de aluminio. Pero pues yo quería voltearlo. Entonces para que ustedes lo miren. Entonces aquí me estoy apoyando con otra tablita por abajo. Esto, esto lo hice ya cuando está totalmente frío, ¿ok? Si estuviera caliente puede que se pueda romper lo que es el flan. Bien, pues aquí les quiero mostrar cómo se mira. No se alcanza a apreciar tanto lo que es la división. Ahorita más delantito sí se va a notar un poquito. Lo que es, lo que divide lo que es el flan y el pan porque queda un poquito oscuro. No sé si lo alcanzan a notar un poquitito pero ahorita en otra toma se los voy a mostrar un poquito más. Que queda lo que es la mitad de flan y la mitad de nuestro pan. Aquí se alcanzan a notar, notan la parte clarita. Aquí les estoy mostrando. Es la mitad del flan y la mitad pues del pan de chocolate. Así es que como ven ya cuando está en el horno se hace como el agua y el aceite, amigos. Se divide. Lo curioso que pues queda el flan arriba y el pan abajo, ¿verdad? Bien, pues ya al último lo metí aquí pues porque se lo tenía que entregar al muchacho. Lo metí con mucho cuidado. Y al último le pedí al muchacho que me mandara una fotito del chocoflan. Pues para compartirla aquí con ustedes y miraran cómo quedaba cortado. Porque ya saben que yo estas cositas cuando son para alguien más pues no las puedo cortar, ¿verdad? Bien, amigos, aquí les dejo este video. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó les pido que me regalen su like. Y nos vemos aquí en un próximo video. Bye, bye.